Estamos en la semana de la perayá de Ajrei, Mot y Kedoshim, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con una enseñanza del revés sobre Ajrei, cortita. Después podemos tirar de las jensotejas si quieren. Sí, pero hay que empezar la semana con unas hijas. Dice así, Hay un bazook en la Gemara que dice, hay un bazook, perdón, en nuestra perayá, que la Gemara lo explica. El bazook dice, Cuidarán mis cosas que yo hago que cuiden. O sea, las cosas que yo a ustedes les prohíbo, las ustedes también las prohibirán. ¿Qué significa? Cuidarán lo que yo les digo que cuiden. Si ya está cuidado porque hay que cuidarlo más. Pero explica la Gemara, Háganle ser cosas a las cosas que yo prohibí. Yo prohibí esto, ustedes prohiban más cosas alrededor para evitar llegar a esas cosas que yo prohibí. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que está diciendo? Como está escrito en un bazook en Shirashirim, que dice, Sugaba Shoshanim. Los Yebudim son, Aremat Kemaj, un... un pocito de... no un pocito, un... un montículo. Rehaim, Rehaim. Rehaim, Rehaim. Un montículo de harina que está rodeado por rosas. Fijan los sabios ahí, que significa rodeado por rosas. El montículo de harina es el pueblo de Israel. Está rodeado por un montón de cercos para evitar llegar al pecado. ¿Cierto? Nosotros vemos que cada vez las generaciones se hacen más... difíciles. Más... Brutzot. ¿Cierto? Por eso tendría que llegar mucho más Tshniut para llegar a estas cosas. ¿Sí? Es un ejemplo muy fuerte, por ejemplo. ¿Cierto? Y también se va a Shoshanim, está rodeado por los Shoshanim. Shoshanim significa también Shoshanim que estudian por los sabios. Los sabios nos cuidan. Los sabios cuidan al pueblo de Israel, son los que... los que... los que... nos salvan. De los juicios... difíciles. ¿Cierto? De las secretidades. Lamentablemente están falleciendo últimamente los sabios. ¿Qué? Mucho rabio. Mucho aseudismo. Hay que hacer mucho, mucho a ayudar. No sé qué está pasando. Nadie sabía qué está pasando. Está viendo Magina. Falleció hace un tiempito. El Lord Sheinberg. Es el que tenía como 70 tal... 70 titsidot encima. ¿Escucharon de él? ¿No? Sí. Tenía 70 titsidot uno arriba del otro. ¿Falleció? Hace un tiempo, sí. Hace poco. Bueno. El tema es que hay que hacer cercos a las prohibiciones. ¿Sí? Para evitar llegar a las prohibiciones. Como explicamos la otra vez que un Hasid no hace humbrot. No es que va a aumentar a los demás. ¿Sí? Y menos decirle al otro que haga humbrot. Porque si le dice al otro que haga humbrot, significa que a él en realidad no es que le importa. Sino que le importa lo que le digan los demás. Sino que un Hasid hace mehadrín. Él embellece la mitzvá. ¿Sí? Sabe que todos embellecen la mitzvá a su manera. De este pasuque, de esta pelayá nuestra, tenemos la fuente en la Torah de todos los cercos que ponen nuestros sabios. En otras palabras, Allem le pide a los sabios que pongan cercos. Por eso nosotros podemos decir brajot sobre los cercos de nuestros sabios. Por ejemplo, sobre el Entirat y Adai. Hicimos una brajá. Aunque ya que es de Rabanán. ¿No es cierto? La demitura de la Midrash de Rabanán. Un montón de cosas de Rabanán. Hicimos brajá. ¿Por qué? Porque es una mitzvá de la Torah. Hacerle caso a los sabios a los cercos que ellos ponen. Porque Allem le pide a los sabios en la Torah que hagan cercos. Vamos a seguir. Hay un Midrash en realidad que dice que son para Allem más preciadas las palabras de los sabios que las de la Torah misma. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito. Dice que los ángeles van a Allem y se le quejan. Los yugdímenes están haciendo cualquier cosa. Mirá lo que están haciendo. Este es tu pueblo. Este es el pueblo que supuestamente es ejemplo para demás naciones. Y están diciendo todas estas cosas. Les Allem, les Allem. ¿Cómo es que nos salva a nosotros? Porque dice que está escrito. Dice, le dice a los ángeles. Está escrito. Comerás, te saciarás y bendecirás. Está creciendo después y que uno está lleno. Tiene que decir el ajá final. La bendición final de la comida. Y dice Allem. Y sin embargo, eso se hace enjumbres. Y quezai y tikebeitzá. ¿Ya te dice Midrash? Con eso él nos salva. Dice, ¿cómo? ¿Esos son buenos? Yo les pido algo y ellos hacen mucho más allá de la regla. Entonces, las palabras de nuestros sabios son las que nos salvan principalmente de todos los decretos. Hay que fortalecer las palabras de los sabios específicamente. Entonces dice así. Que deleó la voz al Shalón Ile y Sur para no terminar llegando una prohibición al Shalón. Kamur besifré Musar. Como está aquí todos los libros de Musar. Que seyésle y Shamer. Está en el libro. Está también en el Jitjohjomá, por ejemplo. Que seyésle y Shamer mimea yaim seléter que dele olía guía al Shalí y Shalí Sur. Que los eudíms se cuidaban de cien puertas de cosas prohibidas para no llegar a una puerta de cosas permitidas. Perdón. Cien puertas de cosas permitidas para no llegar a una puerta de cosas prohibidas. Por ejemplo, la comida. Incluso comidas permitidas. Medio flaquito y no tiene mucha fuerza. ¿Cierto? Entonces ahí está enojado y quiere matar a todos. Sin embargo, justo al revés. Cuando tiene carne, cuando tiene de todo, ahí es cuando él se agrande y quiere matar a todos. Pero mismo es la persona. Cuando la persona tiene lo necesario, entonces se puede estar seguro que va a estar bien. Puede el camino bueno. Cuando la persona tiene de más, es muy peligroso. Cuando la persona tiene de más, empieza a creerse más agrandado. Y yo tengo todo y yo no me importa nada. Y pude terminar pateando las mitzvot. Cuando está escrito Bajman y Yurún Baibat. Engordó y Yurún y patió. Israel y Yurún. Los judíos tuvieron demasiado material y empezaron a patear contra ayer. Empezaron a quejarse a los demás y a hacerse muy agrandado. Como está escrito también, una historia de Bajando que justo leí ayer. Y estoy seguro que les va a encantar. Estoy seguro que les va a encantar. Toc, toc. ¿La verdad es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el jugo? ¿La verdad? Ok. ¿Eh? Hay que hacer. Entonces resulta que Bajando cuenta la historia. Que había una vez un hombre que tenía mucho, mucho, mucho dinero. Todo este dinero que él tenía. Le hacía causarse una pregunta todos los días en la tefilá. Por las mañanas. Temprano. Matutinas. A la mañana, el hombre este decía que Si Hashem tira a los que me tienen gaibe, los soberbios. Me gusta. Tira a los soberbios hacia la tierra. Y él decía, pero ¿cómo puede ser? Ayer no puede tirarme a mí hacia la tierra. ¿Cómo puede ser tirarme a mí hacia la tierra? Si ayer, si yo tengo un montón de dinero. Incluso si se me pierde el dinero y viene un fuego y quema todo mi oro, todos mis metales, mi plata, mi bronce, mi cobre. No se va a quemar. Tampoco se va a quemar el piso, que son las tierras que yo tengo. Que se va a quemar un montón de dinero también. Y si todo eso llega a desaparecer. Mis hijos y mis nietos tienen un montón de dinero y me van a salvar. Entonces, ¿qué problema tengo que tener? ¿Cómo puede ser que ayer me pueda tirar a mí? Y todos los días pensaba ese pensamiento en la tefilada. Hasta que un día le apareció un loco pensamiento en su cabeza. Dijo, voy a ir al cura y me voy a convertir al cristianismo. Fue al cura y le dijo, y luego me tiré al cristianismo. El cura le dijo, vos estás loco. Una persona como vos, no sé de dónde viene eso, me estás engañando. ¿Qué significa? Una persona, vos tenés claro, vos estás bien. ¿Por qué? No entiendo. Entonces le dice, no, yo quiero, yo quiero. Entonces el tipo del cura le dice, bueno, pero escuchame. Firmamos que si llegas a arrepentirte, todas tus pertenencias pasan al cura y al rey. Pasan a mí y al rey. Tipo firma. Esa noche come y toma y se emborracha. Y estando así todo borracho, el cura le lleva una pieza y se despierta el otro día. Empieza a reconstruir en su mente qué es lo que pasó con esa resaca terrible que tenía. En esa época no había alical, que es dos por uno. Entonces no sabía lo que hacer este hombre, empieza a reconstruir su historia y de repente que hace dice, ¿qué acabo de hacer? Acabo de dejar la religión de mis padres y mi religión. ¿Cómo puede ser? Y ahora perdí todo mi dinero y se puso a llorar y a llorar y entendió que ayer sí puede tirar a los soberbios hacia abajo cuando él quiere, de la manera que quiera. Él no sabía qué hacer, era pobre absolutamente y empezó a caminar y caminar y caminar. Entonces de repente le dijeron que estaban los alumnos del Badalentum en la ciudad y los encontró y entró a donde estaba el Badalentum con todos sus alumnos y llorando al piso le dijo Rebe, ayúdeme por favor, no sé qué es lo que hacer, he perdido todo mi dinero. El Badalentum le dice, ¿vos creés en lo que dice ahora el versículo? ¿Callé en tierra de los soberbios hacia la tierra, que él puede hacerlo? Sí, claro que creo, en todo mi corazón. Entonces también creés en lo que sigue diciendo. Que hallé me eleva a los bajos hasta los altos de los cielos. ¿Crees en eso? Claro que puedo creer en eso, ahora creo en todo. Y dice, bueno, entonces no te preocupes, ayer me hace milagros para vos. De repente, un incendio se quema en la casa del cura y el documento donde decía que él entrara todas sus pertenencias al cura y al rey, se quemó. Y así el hombre volvió a tener todo su dinero. Baruj Hashem Llam, amén, amén. Vamos a seguir adelante. Muy bueno. Me gustó. Y están algunos que se equivocan y dicen, ¿por qué tengo que hacer yo más restricciones de lo que la Torah me prohibió? Que esto es un exagerado, ¿por qué tengo que yo exagerar? Solo que dicen nuestros sabios, está escrito. Todo lo que nuestros sabios agregaron está escrito. No te vas a mover de lo que ellos te dicen. Hay que hacerle caso a los sabios de cada generación. Y ellos dicen, igual tampoco hay que ser tanto específico en las cosas que dicen nuestros sabios. Son solamente cosas de Rabanan, de los sabios. Habar el humbrot hagayot badaishin en el hapes. ¿Tarías jamás ya estar en esa Torah? Y bueno, digamos que lo de los sabios hay que hacerlo. Igual tampoco hay que hacer tanto esfuerzo. Si es de Rabanan se puede hacer cule, se puede dejar de costadito, ¿cierto? Esto es importante de Rabanan. Y las nuevas humbrot, seguro que no hay que buscar, no hay que buscar nuevas humbrot. Ya bastante con lo que nos prohibió la Torah dicen eso. Como está escrito sobre el nazir, ¿cierto? En el nazir está dicho eso, ¿no? Me parece. Y encima traen una evidencia que Dirushalmi dice que en los 120 años después, en el juicio, la persona tiene que dar una cuenta por todo lo que él no comió y no tuvo provecho en este mundo. ¿Cómo puede ser que no tuvo provecho y no comió? Le preguntan a la persona. Entonces, está escrito, justamente hoy, estamos en Pirkeabot. El Rebe escribe que en Pirkeabot hay que... Buen día diriges que... El Rebe en Pirkeabot se estudia todos los Shabbatot, hasta Rosh Hashanah, ¿cierto? Hasta Rosh Hashanah estudiamos nosotros. La gente estudia, muchos estudian hasta Shabbat. Nosotros acostumbramos hasta Rosh Hashanah, muchos también estudian hasta Rosh Hashanah. Entonces, en Pirkeabot el Rebe dice que no solamente hay que estudiarlo en Shabbat, sino que en la semana estudiar alguna explicación un poco más profunda de Pirkeabot. En el Batman justo hoy en día seguramente viene, ¿sí? Entonces, ahí justo estuve leyendo en el camino del colectivo, en el autobús, en el omnibus. ¿Qué otro nombre tienen en diferentes países de Latinoamérica? Bus. Bus. Diablo Rojo. No, ¿quién es eso? ¿Dónde está? En Panamá. En Panamá, el Diablo Rojo. Manejan hacia los rechapaces, matan gente. Bueno. Ok. Entonces, estaba ahí en el omnibus, en el bus. ¿Dónde? Está en el bus y estaba leyendo Pirkeabot de la semana. Y resulta que Pirkeabot dice, Dama le mal a Binjá. Sabé lo que hay arriba tuyo. Me explica la madre de Messi. Dice que todo lo que está arriba depende de vos. Ya vemos explicación. Pero más allá. Dice... Hay un ojo que mira. Un ojo que ve todo. Como cuenta la gente, que pasó por muerte clínica. Que ven toda la historia de su vida en un instante y la ven 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 y la ven. Como... No solamente que es la fin, sino que hay alguien que lo está mirando todo el tiempo específicamente a él. En todo detalle. Cadollo Rojo. Hay una oreja que escucha. Escucha tus tefilot. Tus tefilot son escuchadas. Sabé que son escuchadas. Y segundo... Todas tus acciones en un libro son escritas. Dice... Debería estar escrito... Debería estar escrito... Todas tus acciones en un libro las escriben. ¿Por qué dice Nichtabim son escritas? Explica que está dicho. Que son escritas por vos. Todas las noches el alma sube arriba y firma todo lo que hizo en el día. Por eso crearse más antes de ir a dormir. Uno pide perdón. Pide que no se lastime nadie por mi culpa. Y confiesas en todo lo que hizo mal. Porque tu alma está llegando ahora cuando te dormís. Subiendo al cielo y firmando todo lo que hiciste en el día. Después del día del juicio... No hay forma de decir... No, yo no lo hice. Vos firmaste. Vos mismo lo firmaste. Por eso que está escrito... Las escribís vos en un libro. Vos mismo firmás y escribís. ¿Cierto? Entonces en el futuro también incluso... Le van a exigir a la persona... ¿Por qué no comiste esto? ¿Por qué no comiste lo otro? Está escrito. Y que está explicado en otro lado... Que eso se sugiere a Chad y Kimme específicamente. Que ellos pueden elevar las cosas. Gente como nosotros que no puede elevarla... Aunque la puede tirar la cosa abajo... No te van a exigir porque no lo comiste. Si no, porque si lo comiste... Te va a tirar abajo. Si no importa. Ellos dicen... Ah, no, no. La Torah me prohíbe bastantes cosas. Ya tengo bastantes prohibiciones. No voy a prohibirme más de lo que la Torah me dice. La pregunta es... ¿De dónde viene eso? Si eso viene en serio porque no importa la Torah. O si eso viene por el alma animal. De cada uno. ¿Cierto? Como sabemos que Hasidut exige... Que no solamente hay que cambiar... Las Midot naturales. Sino la naturaleza de las Midot. O sea, no solamente hay que pasar de ser malo a ser bueno. Sino que incluso aquel que es bueno... Pero es bueno por naturaleza. Y no porque Hashem quiere que él sea bueno. Tampoco es suficiente. Tiene que ser bueno porque Hashem quiere que sea bueno. Y así su bondad va a ser una bondad perfecta. Porque el que es bueno por naturaleza... De repente va a ser bueno con gente que no se merece que sea buena. No que se merece o no. Sino que va a ser bueno con gente que no tiene que ser buena. A veces ser bueno termina siendo ser malo. Si vos sos bueno y bueno, bueno con un chico que se porta mal. Al final va a ser mucho peor. Fuiste malo con él. Él te va a exigir más adelante. ¿Por qué no me educaste? ¿Por qué no me enseñaste? Ahora no puedo aprender, ahora no sé estudiar, no sé sentarme en una silla. Entonces hay que cambiar también la naturaleza de la humildad. ¿Por qué sos bueno? Hay que ser bueno porque Hashem dice ser bueno y ser como Hashem te dice ser bueno. Para que tu bondad sea una bondad refinada y perfecta como tiene que ser. Y realmente haya bien de esa bondad tuya, etc. Entonces hay que ver realmente en cada cosa que uno hace incluso una mitzvah o un pecado de donde viene adentro de uno. Si viene del alma animal, si viene del propio ego de uno o la debilidad de uno o si viene de que uno está trabajando con uno mismo. No sé. Entonces seguimos con lo que dice la gente que no quiere esforzarse demasiado en las mitzvotis. Dice ya bastante y no quiero agregar más. Si van y te vienen a decir así. Hacer que ya cumplir la Torah es muy difícil. Entonces, ¿para qué voy a hacer más agregados a lo de la Torah, si al final voy a terminar perdiendo lo principal? Que son las pichot en sí, las pichot en sí, voy a olvidarme de cuál es lo principal. En mi imo jajalejaj, metetetadat. Y eso, encima traen una evidencia del pecado del árbol del conocimiento. ¿Escuchaste estas hijas, cierto? Con la chiquita famosa. ¿Qué pasa con la historia del árbol del conocimiento? Hablando de eso, ¿qué significa el satat top barra? El árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué? ¿Adam no sabía lo que era el bien y el mal? ¿Era inteligente, Adam? Muy inteligente. Nosotros estudiamos Hasidut. ¿Qué significa dat? Esa traducción es simple, pero está en el capítulo 3 explica. Muy bien, unión. Dat es conexión y unión. El satat top barra significa el árbol que conecta el bien con el mal. No sabía lo que vas a saber el bien y el mal. El bien y el mal, Adam ya lo sabía. Pero no tenía mezclado adentro suyo. Los mundos tenían el mal por un lado, el bien por un lado. Cuando Adam cogió ese árbol, dat, top barra. Unió el bien con el mal y los mezcló. Hice todo nuestro trabajo hoy en día. Separar el bien del mal. Se entiende mucho más ahora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó con el árbol del conocimiento? Resulta que, cuentan nuestros sabios, si te fijás bien en la Torá, a Yem le dice a Adam, no comas del árbol. ¿Y a Adam qué le dice a Jabá? No... ¿Qué dice? Le dice a Adam a su esposa, Eva, ¿qué le dice? Le dice, no toques el árbol. Porque él quería que... Tenía miedo que su esposa no se cuide mucho. Entonces le dijo, naturalmente no lo comas, ni siquiera lo toques. Pero no le explicó que en verdad lo que Dios quería era lo que no lo coma. Entonces al final ella lo tocó. Y cuando lo tocó vio que no se moría. Dijo, eh, si lo toque no me muero. Entonces lo puedo comer y tampoco me voy a morir. No va a pasar nada, al final terminó comiendo. Entonces viene y dicen, no, yo no voy a prohibir más de lo prohibido. Porque al final la gente va a creer que esa es la prohibición. Y cuando vea que eso no pasa nada si lo hacen, va a terminar haciendo la prohibición misma. Son diferentes tipos de excusas que la gente puede sacar de adentro de la Torá misma para excusar sus deseos del alma animal en realidad de no esforzarse. ¿Cierto? Como yo le trae en muchos lados de que todas las evidencias y teorías que hay hoy en día explicando como la que la Torá no es verdad y eso empiezan en realidad en la pereza de las personas sin cumplir la Torá. Porque realmente es difícil. Es difícil. La Torá nos da muchas reglas. ¿Con quién casarme? ¿Con quién hacer esto? ¿Con quién lo otro? Y a nadie le gusta que le digan esas cosas. Disculpa Gabriel. Perdón. Y a nadie le gusta que le digan esas cosas. Que le digan qué hacer, dónde hacer. Es muy difícil realmente cumplir la Torá. Es molesto. Entonces para no tener que hacerlo empezaron con un montón de formas y teorías para explicar como la Torá no es verdad y vemos que la Gemara dice esto y la ciencia dice otra cosa. Y esto dice, ah, vemos que la Torá es mentira. Pero en realidad todo empieza en el deseo de uno de escaparse de la responsabilidad que uno tiene, aunque sea difícil. Como está escrito también sobre la Torá del Conocimiento. ¿Cómo dice el Paseuc del Árbol del Conocimiento, Señor? No. 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 de donde vienen las cosas, ese es el problema de nuestra generación no va a decir que es el problema, porque cada vez todos dicen, este es el problema de nuestra generación sobre todo pero eso no es el problema, que la gente no sabe de donde vienen las cosas en realidad está convencida de temas, pero no vuelven a la fuente de donde viene eso, como una vez una mujer y viene y dice, ay, no sé que hacer, quiero sacar la internet de mi casa, porque a través de Facebook mi marido está hablando con todo tipo de mujeres que yo no quiero que hable en realidad no se da cuenta que Facebook no es el problema sino que Facebook es nada más donde se expresa ese problema interior adentro de la familia de que hay un problema entre el hombre y la mujer y por eso el hombre está buscando otras cosas es decir, es un ejemplo cualquiera, puede ser al revés puede ser que la mujer está diciendo un ejemplo cualquiera así es el problema dentro de la gente en vez de echarle la culpa a él le echa la culpa a Factor como muchas otras cosas que ustedes ya saben a qué me refiero y sin embargo no lo voy a nombrar hay que cuidarse mucho del vino, eso sí eso está quitando en todos los libros ¿de qué? del vino ¿serio? ¿por qué? el vino lleva a todos los picados ¿sima el vino? o está traído en todos lados eso en todos lados ¿por qué Javier murió en un jabón? ¿eh? ¡uh! buena pregunta tenemos que hacer un... sobre eso hay que hacer el Fabric con mucho vino no, ¿en serio? no, no, yo qué sé hay que... si uno está entre... si vos estás seguro que estás en un ambiente de Kedushá no va a pasar nada malo lo podés elevar para salir ayer porque es que ayer pero hay que estar 100% seguro que vas a hacer el super coche y que vas a cuidarte y todo eso si ya te pasás es... la camarada dice no comas y no pecarás no te emborraches y no pecarás es así es la puerta a miles de pecados no comas dice no comas y no te emborraches las dos uno lleva al otro ¿no? cuando uno come bueno, en esa época se tomaba vino en realidad ¿y ciertos muchajes también? antes hablábamos que la comida también lleva a la persona a pecar si come demasiado y se siente muy lleno y se le va el yugo de la yema a través de muchos bienes materiales lo podés buscar en YouTube así que vamos a seguir entonces... ¿verdad? 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 si en este mismo video lo vamos a subir en un rato a la noche en ese rato ayer sin embargo este argumento de la gente de tratar de escaparse le estoy en un chivo tipo esta... la remera de... lo vamos a dejar después de este y lo vamos a hacer mucho bien con eso sin embargo este argumento su fuente su raíz está en un error muy grande la respuesta es la siguiente toda la Torah fue dada el mismo pastor toda la Torah fue dada la misma fuente así que la Torah dice vos no vas a irte de las palabras de los sabios entonces vos cuando vos hacés caso los sabios estás cumpliendo la mitzvah de la Torah en realidad no estás haciendo la banan la banan o sea como voy a explicar acá no es cierto la gente dice ah de oraita cuando es afec las cosas de la Torah cuando es dudosa es humbrá hay que hacerla igual ¿cierto? explicata marzón no sabés si hiciste o no tenés que hacer ahora cuando es de la banan hacés culé si no sabés si no sabés si lo hiciste hacés liviano no pasa nada pero no es porque en realidad la banan sea menos importante dejas su salón sino porque la Torah ordenó que en la bandera la Torah hacés humbré y de la banan hacés culé el Tanya trae un ejemplo para esto el Tanya trae un ejemplo para esto no es cierto de como la realidad no es pura ni humbre pasaba esto el tema de la la el tema de la la que dicen esto pasó vamos a la las cosas que esto se hace culé y esto se hace humbre son nada más porque la Torah ha sido así en la Torah un ejemplo por ejemplo que dice que no me acuerdo el ejemplo ok ¿qué se va a hacer? aparte que la persona tiene que santificarse en general la persona tiene que hacer cercos de las cosas primitivas también como escribe el Ramban sobre la Torah dice que la persona puede ser un helenista se dice huedonista ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? un helenico y otro se va a entrar creo que tiene que ver con la belleza y buscar la perfección idonista no, parece que tiene que ver más más de la sala ok, el tema es que justo estuve en Caesaria el viernes y ahí estaba toda la sociedad romana principalmente y ahí toda la grandeza era el cuerpo y la belleza y la la sí el helenico y el hipódromo y el teatro y uff terrible lo que había ahí uff no sabes estuve haciendo así con el teatro vendían la la transpiración de los atletas como tónico de curativo ¿serio? había todo un instrumento arqueológico que encontraron que ellos pasaban por los brazos después de hacer ejercicio y lo ponían en franquitos y lo vendían ya, pero hay unas cosas ahí terribles aparte de que la gente hay crueldad ahí en el hipódromo en la realidad anfiteatro se usaba para todo tenía ahí la gente luchaba hacían a los tipos luchar contra tigres contra serpientes una locura terrible terrible o sea, todo era el placer todo era el placer físico toda la sociedad era el teatro de la espécie física como dice la Gemara la Gemara dice si a vos te dicen que Keisaria y que Yerushalem están construidos no le creas si te dicen que Keisaria y Yerushalem están destruidos no los creas si te dicen que Yerushalem está construido y Keisaria destruido creeles si te dicen que Keisaria está construido y Yerushalem destruido creeles Yerushalem y Keisaria son lo contrario Yerushalem es la ciudad de los yudim religiosos espirituales que no buscan los brazos físicos sino que buscan servir a Yem trabajar espiritualmente no alaban al cuerpo sino alaban al alma elevan al alma sobre el cuerpo y el cuerpo se convierte en un vehículo para el alma y ahí en Roma y en Keisaria todo el tema era el cuerpo todo era el cuerpo las esculturas físico todo era el cuerpo los judíos dejaron de hacer ejercicio físico porque antes venían haciendo lo que estudiaban y estudiaban después los griegos se cortó el tema como para ir justo en contra y ahora no se está tan bien porque dejaron de hacer por completo ves a la gente que estudia y está como medio doblada si pero Ramba me escribe que es muy importante a la mañana tempranito salir y transpirar no lo leen nada no se si habría que hacer un vlog si ya una mañana vengo de colectivo y camino muy rapido y Borja Sendra aspiró mucho llego aca no van al gimnasio porque obviamente no es un tema que ayer cada uno es cierto es cierto pero es cierto que dice el cuerpo quedó con esa época de Grecia puede ser que tenga mucho que ver la verdad tiene mucha lógica porque se lo ve como en contra quedó como un rechazo quedó como un rechazo es cierto ya es hora de cambiarlo por ahí ok el nuevo negocio en Grecia y latina casi pero no en argentina ok entonces el tema es que ahí buscaban el pasaje del cuerpo y que quería decir con eso ah que Ramban dice que la persona tiene que cuidarse de no terminar siendo un helenista con el permiso de la Torah porque uno dice la Torah me prohíbe comer taref pero me brinden buen caser entonces si me permite comer caser voy a comer todo lo que pueda de lo caser todo lo que ayer voy a comerlo y comerlo y comerlo y comerlo y comerlo y matarme comiendo caser dice no la Torah no quiere que tampoco seas un helenista con permiso de la Torah ¿entendés? la verdad no te permite bueno ya saben todos los ejemplos que se pueden traer si hay cosas que están permitidas uno puede hablar y decir oh esto es todo permitido hasta el final como dice en la canción del jacidín que dice en el misnagel dice lo que está prohibido se puede permitir y lo que está permitido hasta que se le vaya el alma hasta que se muera con las cosas permitidas darle hasta las cosas permitidas misnagel y el jacidí es la canción que cantaban el jacidín como el jacidí el jacidí lo que está permitido está prohibido lo que está prohibido lo que está permitido lo que está prohibido también como dice la tercera que lo prohibido está prohibido lo que permitido no es necesario ¿cierto? como explican los jacidí que está traído en el Tania que en las cosas prohibidas ayer dice con esto te separas de mí y yo te prohíbo separarte de mí y en las cosas permitidas ayer dice con esto te separas de mí pero yo te permito separarte de mí la pregunta es ¿qué es lo que quiere la persona? el tema es que uno puede ser un helenista con permiso de la Torah la Torah puede prohibirte cosas pero vos igual lo que te buscas es el placer físico tuyo pero con la Torah te lo permite dicen los sabios no, tienen que cuidar lo que yo cuido tienen que hacer cercos tienen que ser espirituales tienen que elevar al alma por sobre el cuerpo ¿cierto? como está traído que los jacidín comemos antes de la tefilá un poco para tener fuerza para hacer tefilá porque si no la persona termina rezando para comer reza y piensa en el olor del cholent ¿sabes? y más si es un buen shul de esos que tiene mucha gente y hay un cholent ahí en la cocina ¡ay! ese olorcito que llena el lugar de choncito calentito como el del shul nunca sale como el del shul ¿cierto? el del shul es el mejor bueno entonces, ahora que empezamos la semana que es la persona de Ajre Kedoshim ¿cierto? tenemos que aprovechar para tener mucha fuerza para elevar nuestro alma por sobre nuestro cuerpo en especial que esta semana es la más importante porque esta es la semana en la que viene Mashiach así que tenemos que recibirlo con mucha alegría a nuestros sabios explican un punto más nada más que hay tres tres cámaras de juicio en los mundos superiores donde juzgan a la persona están en Los Ángeles Los Ángeles entienden el sufrimiento de la persona y todas las cosas pero no es que sienten lo que es el Ise Lara por lo tanto no saben lo que es el Ise Lara por adentro entonces el juicio obviamente es compasivo pero no lo suficiente no tan compasivo porque lo que existe mal existe mal después está la cámara de juez que son jueces que son sabios ¿si? hay dos tipos de sabios están sabios que falsicieron hace mucho tiempo que ya se olvidaron más o menos lo que es el Ise Lara están sabios que falsicieron hace poco que se acuerdan entonces juzgan a la persona con mucha más compasión y después está el Betim que es Allem mismo y Allem es pura compasión ¿cómo se hace para que te juzgues Allem mismo? está escrito en los libros que se hace a través de que la persona desea la venida del Mashiach siempre la persona que todo el tiempo está deseando y esperando que hoy viene Mashiach es juzgado por Allem mismo que es pura compasión y el Rebe de Yomere Munim da un consejo para ellos que cuando uno va a la Mikve una de las cabanot que puede tener cuando se mete en la Mikve es pensar en hoy voy a tener el cuerpo limpio porque hoy viene Mashiach y lo quiero recibir con el cuerpo limpio entonces la persona bien desde temprano que va a la Mikve ya piensa en que hoy es el día de la redención Mestratashem Ajaquelo y Jolion Soy Abó Amén tornaonline.com.ar